¡Gracias! Hasta el día de hoy, muchos compañeros pusieron su grano de arena para mantener esta lucha, compañeros. ¡Que se escucha su opinión! Antonio Santana Maestro. ¡Que se escucha su opinión! Padres y madres de los normalistas, seguimos de pie, presentes en el corazón de la patria, para enfrentar nuestra lucha, al lado de las familias damnificadas, que en medio del desastre buscan también a sus seres queridos. El dolor, la intimidación, nos ha unido. En este brazo solidario, enfrentamos a un gobierno que no atiende nuestros reclamos. Desde aquella noche, finestre del 26 de septiembre, no hemos dado tregua al gobierno, que mantiene intocado un pacto de inmunidad con los perpetradores del Estado, conmigo con la delincuencia organizada. Nuestras noches del junio, los días de incertidumbre, han matado un nuevo derroteo en nuestras vidas. Somos ahora un movimiento mercado. Hagan la batalla para demostrar la verdad histórica. La batalla para demostrar la patria, la patria, la patria, el problema.